¿Quién no ha ido a un parque de niños y correr hacia un columpio? Mis recuerdos son ir con mis primos y amigos y hacer competencias sobre ellos. Yo soñaba que podía dar una vuelta de 3.60. Todos me miraban con temor por miedo a caer y observaban cómo tenía las piernas llenas de moretones y raspones. Por supuesto, su miedo no era en vano, pero este era el costo de desarrollar la habilidad. La velocidad, el ritmo, el movimiento de las piernas, el balanceo del cuerpo, era todo un ritual. Si se dan cuenta, el movimiento es un péndulo y eso es lo que nos da la única óptica de la vida. Si vivimos en un entorno familiar de la exigencia perfección que marca la pauta cotidiana, tenderemos a repetir los mismos patrones en nuestra adultez. Cada repetición del patrón será como nuestro temperamento, necesidad interna, etapa de vida y conciencia de atención hacia nuestros anhelos. En nuestra vida social se verá el miedo que tendremos a explorar el otro extremo o a quedarnos en el mismo lugar. Si vivimos de niños muchas exigencias y totalitarismos, tal vez podamos cambiar nuestra percepción y tener la necesidad de ser autosuficientes y hábiles, inteligentes y algún otro concepto borroso del éxito. Pero mucho cuidado, pues si vivimos cambiando ese patrón con rencor, tal vez lo vivamos con desgano, falta de impulso y nos hará personajes agrios. Desde el enfoque mental nos duele, porque nos importan esos cambios, porque nos duelen esas palabras que juramos nunca repetir, o por arras del destino nos miramos en un escenario desconocido sin rumbo ni guía. Ya hemos escuchado muchas veces que no se trata del destino, sino de navegar, esa búsqueda personal que nos impulsa a vivir el día a día. El detenerse te hará ver más recovecos interiores que no valen la pena transitar. Para demostrar al mundo la hermosa casa que habitamos, tenemos que recorrerla nosotros mismos. Abrir puertas y ventanas, hacer limpieza exhausta día con día, encender velas para dar luz, aromatizar todo nuestro entorno, para que cuando mostremos ese rinconcito de nuestra vida, sea grata la invitación. Sentarnos en el sofá, invitar un té, regar las flores, pero antes de dar la bienvenida, que la vida tiene que ser agradable para ti ese espacio, porque es nuestro espacio. Que el vaivén de ese columpio se vuelva un movimiento consciente de la pausa, intensidad, suavidad y balance que pongamos en ese momento, porque sé que ese balanceo es nuestra propia energía entregada al fuego, a la exploración y a el deseo de disfrutar. Volvamos, mis cuerditos preciosos, a esos juegos de la infancia donde parece que no pasa nada y es cuando tenemos el mayor impacto de aprendizaje de nuestra existencia. Como papás, a veces pensamos que estamos perdiendo el tiempo con nuestros hijos y nietos, columpiándolos y jugando con ellos, pero es cuando tienen la mayor experiencia para ser unos seres humanos sanos y felices. Y eso, mis cuerdis, eso es ganar vida. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota, del Bunca del Cuervo. Bye, bye. Esto fue El Bunca del Cuervo. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!